... Saludos, arrancamos nueva edición informativa en este viernes 14 de mayo... ...en el que les destacamos que la Costa del Sol invitará a Infitur a disfrutar y vivir... ...nuestro destino al son de la buena vida, el ente supramunicipal acude a Madrid... ...con el mayor despliegue de su historia y una campaña de reactivación del mercado nacional... ...que supera los 870.000 euros. Disculpen la tos, la ignoranza a Málaga, la Costa del Sol... ...de echar de menos a la provincia y cómo se vive en ella es la baza con la que acude el destino... ...la Feria Internacional de Turismo, AFITUR, que se celebra en Madrid del 19 al 23 de mayo... ...y donde la empresa de turismo de la Diputación malagueña realizará un despliegue sin precedentes en la historia. La Costa del Sol ofrece una imagen en la provincia de Málaga donde se baila el son de la buena vida... ...como refleja el título del vídeo promocional del destino que se presentará en la capital de España... ...bajo el título La Vuelta al Sol, con una producción íntegramente malagueña de Dray Martina, La Trama y Montape. En él participan malagueños como Antonio Banderas, Lamari, Javier Ojeda, Javier Castillo, Lalupe, Fran Perea... ...o Salva Reina, entre otros. Además del vídeo promocional, durante dos semanas se lleva a cabo una campaña en Atocha, en la estación de Metro del Sol... ...que estos días se llama Estación Costa del Sol, así como en las pantallas de Callao. Se prevén 20 millones de impactos y en ellas se utiliza tecnología de inteligencia de localización... ...de manera que aquellos que pasen por la zona podrán recibir promoción del destino en sus teléfonos móviles. Esto permitirá saber posteriormente si hicieron búsquedas o reservaron en el destino sus vacaciones. Fitur será la primera feria presencial turística desde que irrumpió la pandemia de la COVID-19 hace ya 14 meses. Sabemos que el turista nacional está deseando volver a la Costa del Sol... ...en que también somos conscientes de que este verano la competencia será más dura que nunca. Todos los destinos de España, evidentemente, lucharán por atraer al turista nacional. Por eso llegamos a Madrid con los deberes hechos y con una gran apuesta. La apuesta por Fitur y por el mercado nacional supera los 870.000 euros sumando todos los conceptos. El gobierno propone mantener mascarillas y grupos burbuja el próximo curso escolar... ...e incluso reducir la distancia a 1,2 metros. En el nivel de alerta 3 y 4 se podría pasar a semipresencialidad solo a partir de tercero de la ESO. El gobierno propone a las comunidades autónomas que el próximo curso escolar sea presencial en todas las etapas educativas... ...y que se mantengan las medidas de seguridad e higiene para frenar contagios de COVID-19... ...como es el uso de mascarillas, los grupos burbuja y la distancia de seguridad entre alumnos y profesores... ...aunque en este sentido plantea que el lugar de metro y medio de separación... ...se pueda reducir a 1,2 metros en algunos cursos. Se trata de una propuesta que deberá aprobarse el próximo miércoles... ...en una reunión conjunta entre sanidad y educación con las comunidades autónomas... ...en una conferencia interterritorial. El documento garantiza la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo... ...al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. Con respecto a los grupos burbuja se plantea la posibilidad de que dentro del grupo... ...que no sea necesario guardar la distancia interpersonal con el fin de que sus miembros... ...puedan socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. El número de alumnos que integrará cada uno de estos grupos será de un máximo de 20... ...en educación infantil de 3 a 6 años y de 25 alumnos en el caso de educación primaria. Para la educación infantil de 0 a 3 años y para la educación especial... ...los grupos tendrán un tamaño máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa autonómica. En relación con el uso de la mascarilla, el documento propone que siga siendo obligatorio... ...a partir de los 6 años y para todos los profesores, con independencia del mantenimiento... ...de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo burbuja. La Junta de Andalucía aleja las nuevas casas de apuesta de los colegios... ...y obliga a instalar el control en la puerta del local para evitar la entrada a menores. La Administración Autonómica también endurece las sanciones. La Junta ha establecido para los nuevos salones de juego en Andalucía... ...una distancia mínima de 150 metros de colegios e institutos... ...que se viene a sumar a los 100 metros de distancia mínima... ...que deben mediar entre dos salones de juego y que ya existía con anterioridad. Una medida insuficiente para algunos ayuntamientos... ...que de un tiempo a esta parte están tratando de limitar su implantación... ...modificando sus planes de ordenación urbana para alejarlos hasta 500 metros. Y es que la proliferación de este tipo de negocios, fundamentalmente en barrios populares... ...está subiendo la incidencia de jóvenes que acumulan deudas por el juego... ...algo que denuncian sistemáticamente las plataformas en contra de las casas de apuesta. La Junta asegura que prioriza la adopción de medidas reglamentarias... ...que doten de mayor eficacia al control de acceso a este tipo de establecimientos... ...bajo el principio de tolerancia cero a la entrada de menores... ...y personas que estén inscritas en el registro de control... ...e interdicciones del acceso en locales de juego y apuestas. Además, obliga a la instalación de controles de admisión en el acceso al establecimiento... ...que deben estar supervisados por un trabajador del local... ...de modo que se impida la entrada a menores y a cualquier persona que lo tenga prohibido... ...y se eliminan, por tanto, las zonas que hasta ahora eran de libre acceso. Mediante el nuevo decreto pasan a considerarse muy graves, en lugar de graves... ...las infracciones relativas a permitir el acceso a menores y a personas vulnerables... ...instalar publicidad no autorizada e incumplir los horarios de apertura... ...que conllevan multas que oscilan entre los 10.000 y los 300.000 euros... ...hasta la clausura del establecimiento, si se producen estos supuestos. El Ayuntamiento destina cerca de 5 millones de euros a la adjudicación y licitación... ...de 130 itinerarios formativos para 2.480 personas desempleadas. Se trata de una iniciativa dentro del programa Aquileo, que está dotado con 12 millones en cuatro años. El Ayuntamiento impulsa una nueva fase del proyecto Aquileo... ...dirigido a mejorar la inserción sociolaboral de las personas con especial vulnerabilidad... ...ante el empleo en nuestra ciudad. Se va a destinar cerca de 5 millones de euros a la adjudicación y licitación... ...de 130 nuevos itinerarios formativos para 2.480 desempleados. Por un lado, distintos centros docentes desarrollarán 24 itinerarios formativos... ...destinados a 360 alumnos pertenecientes a 15 certificados de profesionalidad diferentes. Por otro lado, se ha aprobado la licitación de 106 programas formativos... ...que han destinado a un total de 2.120 alumnos. Las especialidades contempladas en esta fase del proyecto Aquileo... ...están adaptadas a la realidad socioeconómica del momento... ...y cuentan con perspectivas de género. Simplemente hay que tener el requisito de estar dado de alta en el Servicio Andaluz de Empleo... ...ser demandante de empleo y sí es verdad que tienen especial relevancia... ...explican en este caso oportunidades los grupos vulnerables. ...personas que se han parado de la graduación, menores de 30 años que no se hayan acogido... ...otro tipo de planes de empleo, mayores de 55, etc. El contenido de cada uno de los cursos consta de la formación específica de la especialidad en cuestión... ...formación transversal sobre temática de igualdad, desarrollo sostenible y medio ambiente... ...formación complementaria en competencias digitales, prácticas en empresas... ...y la tutorización sobre habilidades laborales y búsqueda activa de empleo. La segunda placa del proyecto Málaga C-Historia ha sido descubierta hoy... ...en el edificio del Colegio de Prácticas Nº 1, en Plaza de la Constitución. Este emplazamiento ha tenido un uso continuo educativo desde el siglo XVII. El actual Colegio de Prácticas Nº 1 ha albergado a lo largo de su historia... ...la Compañía de Jesús, Universidad de Málaga, Academia Malagueña de la Ciencia... ...la Escuela de Artes de San Telmo, la Academia de Bellas Artes de San Telmo y Ateneo. El conjunto de lo que hoy es el Ateneo, la Sociedad Económica de Amigos del País... ...más el Colegio de Prácticas Nº 1 fue declarado Bien de Interés Cultural en 2016. Ahora el área de cultura quiere, con la colocación de la placa, subrayar el interés crucial... ...en la historia de la enseñanza en Málaga. Es una demostración del cosmopolitismo de Málaga, de la pluralidad, de la diversidad... ...que es una gran riqueza, un gran activo de la ciudad. Eso es más difícil que se cuente ahí en la placa, evidentemente, pero por eso es bueno comentarlo. El propósito de este plan es señalar de una manera uniforme los lugares... ...en los que vivieron personajes relevantes de Málaga, ocurrieron hitos históricos... ...o esos edificios sean singulares por motivos arquitectónicos o históricos. El área de cultura pretende que la colocación de estos elementos, además de propiciar... ...un conocimiento más profundo de la historia de la ciudad, también ayude a fomentar... ...un profundo respeto por el patrimonio de Málaga. El grupo de Adelante Málaga ha pedido por escrito poner el nombre de José Pérez Díaz... ...a un parque en la barriada de Sisto. José era conocido como El Menda, los que le conocen señalan su capacidad de trabajo... ...e interés por dignificar las condiciones de vida de este barrio. José Pérez falleció hace un año. El grupo de Adelante Málaga espera que Francisco de la Torre sea sensible a esta petición. ...abría este parque día a día, lo cerraba cada noche, cuidaba cada milímetro del barrio... ...pedía por su asfaltado y por eso hace en julio, a los dos meses de su fallecimiento... ...el pasado año, la Federación de Vecinos de Solidaridad presentó un escrito... ...en la Junta de Distrito que fue apoyado por unanimidad. Un escrito donde pedían que este parque pasase a llamarse José Pérez Díaz. El ERE planteado por H&M traerá el cierre de la tienda de callelarios... ...además afectará a la plantilla con reducción de jornada. La compañía textil ha anunciado a nivel nacional un ERE que afectará a un máximo de 1.100 trabajadores... ...de los 5.000 que tiene la firma en España y supondrá el cierre de 32 tiendas. A nivel provincial, 160 empleados verán afectados sus contratos y 17 serán despedidos. Un ERE que es injustificado, puesto que no entendemos cómo se van a despedir... ...a más de 1.000 trabajadores, a más de 100 trabajadores aquí en la provincia de Málaga... ...y se van a cerrar esas 30 tiendas. Entendemos que no se justifica. Desde UGT y Comisiones Obreras han calificado este proceso de inaceptable y desproporcionado. Comisiones Obreras ha pedido a H&M un plan de empleabilidad. No es de recibo que la empresa plantee cerrar 350 centros a nivel mundial... ...y que después pretenda abrir 100 nuevas tiendas y no cuente con las plantillas... ...con las que se va a deshacer. Los sindicatos ya están convocando diferentes movilizaciones de rechazo... ...en las distintas provincias afectadas, entre ellas Málaga... ...donde se realizarán dos huelgas los días 19 y 21 de mayo. Tenemos toda la intención de salir a las calles, manifestarnos y parar este ERE injusto. Es una empresa que se jasta de tener valores y ser muy consciente con el medio ambiente... ...pero luego no tiene en cuenta a sus trabajadores y se deshace de ellos en cuanto tiene ocasión. Vamos ahora con Adelante Málaga, que impulsa una campaña para que la programación cultural... ...de la Diputación Provincial se extienda hasta los pequeños pueblos de la provincia. La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en la Diputación de Málaga ha puesto en marcha... ...la campaña que ruble la cultura para reivindicar que la programación cultural del ente provincial... ...llegue a todos los municipios malagueños menores de 20.000 habitantes... ...en lugar de centrarse casi en exclusiva en la capital. Se trata de propuestas de música, teatro, cine, circo o exposiciones. Y es que si nos asomamos a la página web de la térmica del Centro Cultural María Victoria Atencia... ...o al nuevo espacio de la Malagueta, comprobamos que existe una programación estable... ...de la Diputación, sí, pero focalizada en Málaga Ciudad... ...ya que ninguno de estos espectáculos va a pisar los pueblos de la provincia. Sin embargo, ninguno de esos espectáculos va a pisar los pueblos de la provincia. Si los ciudadanos y las ciudadanas de Almargen, de Tebas, de Campillo... ...tienen vehículos para venir a la capital, podrán disfrutar de esas exposiciones... ...de esos cines, de esos teatros, de esos espectáculos que hay aquí programados... ...y si no, pues la Diputación de Málaga una vez más los deja abandonados. Además, estos pueblos cuentan con instalaciones culturales válidas... ...para ofrecer estos espectáculos con garantías de seguridad... ...por lo que no se entiende la marginación que sufren por parte del ente supramunicipal. Por su parte, la alcaldesa de Monda, María Fernández, ha señalado... ...que los municipios se sienten abandonados por el área de cultura de la Diputación. Los municipios nos sentimos en el área de cultura abandonados. Partiendo de la base de que las diputaciones están para prestar los servicios básicos... ...el asistencia y el acompañamiento a los municipios menores de 20.000 habitantes... ...no se entiende que grueso las propias políticas culturales de la Diputación... ...se estén desarrollando en más de un 90% en Málaga, capital. La campaña se desarrollará en redes sociales bajo la etiqueta que ruble la cultura... ...con el objetivo de visibilizar la necesidad de que la Diputación complemente las programaciones propias... ...que ya impulsan los municipios menores de 20.000 habitantes de forma autónoma a través de sus presupuestos. Los precios se incrementan un 1,3% en Andalucía durante el mes de abril respecto al mes anterior... ...de forma que la tasa interanual se ha situado ya en el 2,3%. A nivel nacional el IPC sube en un 1,2% en el mismo periodo. Con este repunte la inflación escala a niveles desconocidos desde hace más de dos años. El fuerte incremento de los precios en abril ha contribuido principalmente... ...como bien notarán sus bolsillos el encarecimiento de la electricidad... ...y el mantenimiento de los precios de los carburantes... ...en contraste con las bajadas de abril de 2020. Por contra, en abril se abarataron las frutas y los paquetes turísticos. Tiempo ahora para otras noticias también destacadas de esta jornada... ...y volvemos con la información deportiva. El Ayuntamiento de Málaga y el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo... ...han prorrogado su colaboración hasta 2025... ...aunque se contempla la posibilidad de una prórroga por un periodo de 10 años más... ...es decir, hasta 2035. Además de albergar la muestra expositiva, el espacio ha sido... ...la sede de importantes eventos y actos nacionales e internacionales. El Centro Cultural La Malagueta acogerá este viernes a las 7 de la tarde... ...un evento especial en apoyo a librería Proteo afectada por un incendio... ...el jueves de la semana pasada. El acto bautizado como Aquello que no arde... ...se desarrollará en la Sala 001 del Espacio de Conferencias del Centro Cultural. Para asistir es necesario acreditación. Toda la información se puede consultar en la web www.cclamalagueta.com. El PSOE destaca que unos 1.000 riders se beneficiarán del acuerdo del Consejo de Ministros... ...en la provincia de Málaga. La norma modifica el Estatuto de los Trabajadores... ...y determina que aquellos que desempeñan su trabajo de reparto o distribución... ...de cualquier tipo de producto o mercancía a través de las plataformas digitales... ...son laborables por lo que tienen derechos de organización, sindicación... ...de protección social, de cotizaciones y salariales. La Policía Local reforzará durante el fin de semana la vigilancia en paseos marítimos... ...y zonas de previsible máxima afluencia. El dispositivo de refuerzo estará formado por 192 servicios extraordinarios... ...que se suman a los 920 efectivos policiales habituales de cada fin de semana. El Unicaja visita este domingo la cancha del West Arena... ...con el objetivo de sumar una victoria que le acerque a la disputa de los play-offs por el título. El Vasconia ha fichado al internacional Kino Colón... ...y al norteamericano Fran Masenat para el tramo final de la Liga. El Unicaja se desplaza este fin de semana al País Vasco... ...en donde disputará dos partidos entre domingo y martes... ...ante el TD System Vasconia y a Kunsa Donostierra... ...con el objetivo de reengancharse al tren del play-off de la Liga Endesa. El primero de ellos tendrá lugar este domingo 16 de mayo... ...en la complicada pista del Buesa Arena a las 12 y media de la mañana. Galmekel, Carlos Suárez y Yannick Nosa seguirán de baja. El Vasconia se encuentra en quinta posición en la tabla... ...con un balance de 22 triunfos y 10 derrotas. De vuelta a la dinámica de competición tras sufrir un brote de COVID en su plantilla... ...lo que motivó el aplazamiento de este encuentro frente al Unicaja... ...cayeron el martes ante Juventud Badalona... ...y este jueves vencieron a la Kunsa de San Sebastián... ...en el derbi vasco de la jornada. Los choques entre el Unicaja y el Vasconia han sido un clásico a lo largo de la historia... ...somando un total de 118 partidos en los que se han enfrentado... ...incluyendo finales de Liga Endesa, de Copa del Rey... ...incluso la Final Four de la Euroliga. El cuadro que dirige Dusko Ivanovic, vigente campeón de la Liga Endesa... ...es líder de la competición en recuperaciones... ...y cuenta en tres unfilas con hombres como el base Pierría Henry, Polonara... ...y el escajista Zor Andrájic. Además, acaban de incorporar al base internacional Kino Colón... ...y al escolta Fran Masenat, quien podría debutar frente al Unicaja. La plantilla del Málaga hace pinga y disfruta de una jornada de karting... ...en la localidad de Campillos en una semana larga... ...para preparar el partido del próximo lunes a las 7 de la tarde... ...y ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere... ...un duelo que dirigirá el colegiado castellano Leones de la Fuente Ramos. El conjunto blanquiazul volverá el sábado al trabajo en el Estadio de la Rosaleda... ...y el domingo Sergio Pellicer ofrecerá la lista de convocados para viajar a Asturias. Por su parte, el rival llega a este partido sin opciones de meterse en los play-offs de ascenso... ...tras una temporada algo descafeinada, en la que ha firmado hasta 17 empates. En teoría, el objetivo de la permanencia está cerca... ...pero con sus 47 puntos no puede descuidarse. Ciganda puede recuperar para este encuentro a Juan Nieto... ...que ya se ejercita con el resto del grupo. Por cierto, que la Liga acordó que la próxima temporada comience el fin de semana del 14 y 15 de agosto... ...coincidiendo con el inicio de la Feria de Málaga... ...un evento que aún está en el aire, que se pueda celebrar. Contarles también que varios clubes de segunda, como el Sabadell o el Alcorcón... ...se han manifestado públicamente en contra de la vuelta de aficionados a las gradas... ...en las regiones con menos incidencia de COVID... ...ya que consideran que vulnera la competición en la recta final de la temporada. El Málaga, de momento, no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. Los clubes San Julián, La Mosca y Puerta Blanca... ...firman su adhesión a la Plataforma 090 para erradicar la violencia en el fútbol base. La Plataforma 090, proyecto del área de deporte para erradicar la violencia en el fútbol base malagueño... ...da un nuevo paso en su tarea formativa y de compromiso con los principales valores deportivos en el fútbol... ...con el proyecto de adhesión de clubes. En la actual temporada, el objetivo prioritario de la Plataforma 090... ...es el inicio del programa de adhesión con el Atlético San Julián... ...la Unión Deportiva La Mosca y la Escuela de Fútbol Puerta Blanca. Para ello se trabajará en colaboración con los clubes participantes... ...en la educación en valores y la lucha por el juego limpio. Los chicos recibirán conferencias, recibirán charlas, recibirán en definitiva una educación en lo que es el deporte... ...que es el esfuerzo, el sacrificio, pero desde luego cero violencia durante los 90 minutos. La adhesión se ha formalizado en un acto frente al estadio de atletismo... ...en el que además de la concejala de deporte del Ayuntamiento han estado presentes... ...el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol en Málaga, José González... ...y el presidente de la Asociación Fútbol Educa, Ángel Jiménez, conocido como el árbitro de la paz. Que vayamos poniendo luces que puedan servir a otros municipios, a otros lugares de España y del mundo... ...para hacer del deporte un ámbito sano, un ámbito que ayude a los chicos a crecer en paz, en armonía... ...con unos valores que los ayuden luego en la vida independientemente de hasta dónde lleguen en el terreno deportivo. El compromiso de estas entidades incluye por una parte el cumplimiento de un código ético... ...por parte de directivos, técnicos, familiares y jugadores... ...y por otra contar con un personal fijo durante los partidos que se ocupe de mantener las buenas prácticas en el deporte. El número de destinatarios del programa de adhesión de los clubes pioneros rondará las 700 personas... ...un proyecto centrado en el fútbol 7, en las categorías Baby, Pre, Benjamín, Benjamín y Alevín... ...si bien en algunos casos se amplía a Fútbol 11. Vamos ahora con el polideportivo para este fin de semana. Alejandro Davidovic cayó derrotado ante el número 1 del mundo, Nova Djokovic, en dos sets, 6-2 y 6-1... ...en los octavos de final del Máster 1000 de Roma. El tenista malagueño, que ocupa la posición número 48 del ranking mundial, finalizó el torneo italiano... ...con un buen balance de cuatro victorias, una de ellas ante Grigor Dimitrov, número 17 del mundo. El Marbelli ya prepara su participación en el ATP 250 de Ginebra. Azahara Muñoz se clasifica para el US Open, uno de los torneos grandes de la temporada... ...que se disputa del 3 al 6 de junio en San Francisco. La golfista Marbelli, que tuvo que pelear su clasificación con un centenar de jugadoras... ...en una fase previa, se une a la también malagueña Ana Peláez. La Vuelta Ciclista Andalucía presenta a los Mayots para su 67 edición. En un año más, la empresa Giscor ha realizado unos diseños personalizados... ...para la Ronda Andaluza con espectaculares guiños a nuestra tierra. La Ruta del Sol saldrá el próximo 18 de mayo, desde la Cala de Mijas... ...y tendrá una meta volante en la localidad malagueña de Coim. Pistoletazo de salida de la regata Mar de Alborán este viernes desde el Puerto Deportivo... ...del Real Club El Candado, organizador de la prueba con más solera del arco mediterráneo. La regata es el principal evento de la Semana Náutica... ...que ofrece la entidad malagueña con regatas de óptimis, jáveras y un novedoso bautismo de vela. La Ruta del Sol saldrá el próximo evento de la Ciclista Andalucía presenta a los Mayots para su 67 edición. La componente este ya al final del día. En cuanto a las temperaturas, increscendo, máxima en 31 grados, mínima en 10. Antes de acabar, abrimos página cultural. La Galería de Arte de Benedito acoge durante el mes de mayo la exposición de Merced Húmedas. La Luz y la Memoria. Se trata de una serie de cuadros al óleo que recogen escenas cotidianas... ...en las que se reflejan la lidianidad de las horas, libros olvidados, piezas de porcelana. Amontonados o un teléfono descolgado retratan la soledad de las estancias. La pintora, Leridana, muestra un estilo propio tratando temas rutinarios de forma realista... ...impregnados de una atmósfera impresionista que nos atrapa con su luz y personalidad. Puede visitar la muestra hasta el próximo 19 de mayo en Benedito. Se encuentra, como bien saben, en calle Niño de Guevara. Un programa deُngoza futures en una lágría de la backside. Pós Luca Gracias por ver el video.